Hola, ¿qué tal? Para todos y todas, qué bueno que nos volvamos a reencontrar en un programa más de la salud en tus manos. Programa institucional de la Secretaría de Salud de La Dorada Caldas y donde siempre en cada uno de nuestros programas tenemos invitados que nos hablan acerca de la salud, su prevención, su apoyo, las campañas que vienen realizando. Y hoy tengo como invitado a una de las personalidades que trabajan allí, es el psicólogo Nelson Martínez, quien viene hoy a hablarnos acerca del tabaco y todo lo nocivo que puede ser para nuestra salud. Este trabajo que se viene realizando desde hace ya algunas campañas atrás y que hoy lo tenemos como invitado para que podamos hablar de este. Nelson, bienvenido al programa y bueno, qué bueno que hoy lo podamos poder tener aquí para que hablemos acerca de la prevención. Bueno, muy buenos días, John Alex, muy buenos días para todas las personas que se conectan a esta hora por este medio de comunicación. Muy agradecido por el espacio y claro que sí, desde la Secretaría Local de Salud, a través de la articulación del Plan de Intervenciones Colectivas, venimos trabajando una serie de campañas y una serie de temas en los cuales busca afianzar y fortalecer la salud en todos sus niveles en el municipio de La Orada. Y como bien lo decías, hoy vamos a tratar sobre el tema frente a la prevención del cigarrillo, el tabaco, todas sus implicaciones y algunas generalidades. Se usaba en algún tiempo el querer sentirse libre y mostrarse un poco más adulto fumando. Luego la juventud empezó a tomar conciencia que esto realmente no los hacía ver muy bien y que a veces empieza a desarrayar con la sociedad actual. El tema ha venido cambiando para bien en el tema de menor consumo, pero se sigue teniendo. Y en algunos lugares se sigue permitiendo este como tal. ¿Cómo prevenir qué trabajos se han realizado y qué trabajos vienen a futuro? Bueno, John Alex, empecemos por mencionar y comunicarles a toda la comunidad que el cigarrillo, el tabaco, es una sustancia psicoactiva. Como toda sustancia psicoactiva, es un elemento en el cual altera el sistema nervioso central y que tiene unos componentes alrededor de 4.000, pero que uno de los más, digamos que adhiere a la persona a este tipo de elementos, a este tipo de sustancias, es la nicotina. La nicotina es el elemento en el cual es el cual que pues empieza el consumo de cigarrillo y pues incide en su variación de tiempo y cantidad. Mencionabas frente a la juventud. Lastimosamente es un elemento que se utiliza como medio de socialización en algunos espacios en los cuales nuestros jóvenes empiezan a tener sus primeras interacciones sociales y que de alguna manera buscan encajar, caer bien, etcétera, etcétera, pero que no miden las consecuencias a largo plazo. Mis amigos lo hacen, yo también debo hacerlo. Exacto. Y pues las variedades son inmensas. Ahorita se ve mucho lo que son los vapeadores, el vape y el cigarrillo electrónico. Sí. Estos con las mismas implicaciones a largo plazo según la Organización Mundial de la Salud, en el cual se ha determinado que hay factores de riesgos en este tipo de elementos que son derivados del cigarrillo, de alguna manera, que quieren modificar o actualizarse, por decirlo así, pero que a largo plazo tienen sus implicaciones. Obviamente el cigarrillo como tal, el que conocemos, el común, tiene sus implicaciones directamente en todo el sistema pulmonar y que además contrae otro tipo de consecuencias a nivel de la salud. Bueno, a nivel, diría yo que mundial, vemos como en las diferentes cajetillas de cigarrillos, en los diferentes anuncios de estas sustancias que se venden de manera legal, vienen mostrando campañas diciendo cómo podría quedar tu dentadura, cómo podrían quedar tus pulmones, cómo podría influenciar en un recién nacido. Y este tipo de cosas mitigan un poco, pero hace falta más, ¿verdad? Claro que sí, falta muchísimo más sensibilización, más campañas en las cuales las personas adquieran esta información y sean pues obviamente reflexivas frente a lo que tiene que ver con este tipo de sustancias. Si bien lo mencionabas, es una sustancia legal, ¿sí? Una sustancia legal en la cual es una sustancia psicoactiva, como al inicio del programa lo estábamos mencionando. Cabe mencionar que otro tipo de sustancia legal es el alcohol, ¿sí? Legalmente estandarizado, que tiene pues unos parámetros legales de distribución, fabricación, etcétera, etcétera. Así mismo con el tabaco, tiene sus parámetros, tiene su reglamentación y que, digamos que trata de salvaguardar en la medida de lo posible a los menores de edad. Sin embargo, es muy difícil, es muy difícil este tipo de situaciones controlar al 100%. Se realizan campañas, se realizan espacios de información donde llegamos a la comunidad a mencionarle todo esto que tiene que ver con la prevención del consumo de tabaco. Muy bien. Es importante recalcar que desde la Secretaría Local de Salud, desde el PIC y muchos otros, se vienen trabajando fuertemente en estas campañas de socializar el que este tipo de sustancias a la larga nos terminan haciendo daños. Lo menos que puede pasar es que te pongan los dientes amarillos, pero hemos visto como personas este tipo de consumos de sustancias terminan llevándoles hasta la muerte. Se trabaja fuerte desde la Secretaría de Salud, no es ajeno a que nuestros jóvenes, jóvenes adultos y adultos puedan dejar este tipo de comportamientos adictivos, pero que podrían parar en cualquier momento. La decisión está en la mente de cada quien, ¿verdad Nelson? Exacto. Es de pronto parte de ese fortalecimiento, parte de esa enseñanza y parte de esos recursos propios que tengan las personas al momento de manejar este tipo de sustancias. Como bien lo mencionamos, es una sustancia psicoactiva que tiene un factor de adherencia de los pacientes, porque ya es considerado paciente aquella persona que es psicodependiente frente a un tipo de sustancia. Lo que se ha venido trabajando en las diferentes instituciones es sensibilizar a cada uno de los integrantes de los contextos a nivel institucional, educativo, laboral, en empresas, etc. Etcétera, etc. Espacios libres de humo en los cuales nosotros mencionamos todos estos factores de riesgo y como lo venían mencionando también hace un momento y en programas anteriores has tenido a compañeras aquí, a Laura, Laura que vino a hablar sobre desde la parte de higiene oral y demás. Y que siempre tiene una connotación y está relacionado a nivel psicológico y recuerdo que ella mencionaba frente a esa autoestima que yo tengo con toda mi parte facial y que la dentadura es una de las más importantes a través de la socialización, por ejemplo, de la sonrisa. Es como conectan las personas. Pues fíjense que el tabaco ataca estas piensas dentales, ataca todo lo que tiene que ver con la salud oral y es un factor de riesgo importante donde uno de los desencadenantes es, por ejemplo, la enfermedad de halitosis o mal aliento. Sí. A través de, obviamente, lo que tiene que ver con la quema porque nosotros lo que estamos haciendo a través de fumar un cigarrillo es una quema de múltiples químicos dentro de nuestra boca. Entonces, es incómodo el olor, el aspecto, impregna la ropa. Sí. Entonces, fíjate que... Fuera, y que no tiene nada romántico. No. No, 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 no. Para nada. Exacto. Es un bache, es una barrera, ¿sí? Que se está interponiendo para poder socializar y para poder entablar cualquier tipo de relación. Hay muchísimas personas que, inclusive, parte anecdótica y propia, no, es que no nos salgamos con fulanita o fulanito, ¿sí? Porque es que se la pasa fumando. Y fumar, ¿qué pereza? Exacto, ¿qué pereza? Entonces, se la pasa fumando, vamos a un espacio de socialización y ya no se demora nada en pedir el café en que salga a fumarse uno, dos cigarrillos. Entonces, ya ese tipo de cosas empiezan a bloquear y a dificultar la conectividad a nivel social. Y generalmente, como lo hablabas al comienzo, Nelson, son temas adictivos. Y entonces, ya te quieres fumar solo uno, después ya te quieres fumar dos o tres, ya después uno o dos paquetes y después se nos vuelve algo incontrolable y se nos empiezan a generar problemas como ese. La incomodidad que generamos con otros porque ya no es simplemente cuando nos tomamos un café, sino cuando almorzamos antes del almuerzo para abrir el apetito, después para calmar la ansiedad del haber almorzado. Y este tipo de cosas se empiezan a convertir en que la sociedad o el entorno que tengo alrededor empiece a rechazarme, empiece a excluirme, como lo contabas tú hace un segundo. Exacto, John Alex. Entonces, en esta parte, sí debemos ser muy claros porque como toda sustancia psicoactiva tiene una adherencia, ¿sí? Y lo que tiene que ver con adherencia, tolerancia y dependencia a una sustancia psicoactiva. A medida que yo voy consumiendo un elemento, una sustancia psicoactiva, llámese cigarrillo, alcohol, otro tipo de sustancias no legales como marihuana, base de coca, etcétera, etcétera, crea una adherencia a este tipo de sustancias, sino que la tolerancia va aumentando. Es decir, como tú bien lo mencionabas ahorita, digamos, empezamos con un cigarrillo, ¿cierto? Sí. Empezamos con un cigarrillo, después decimos, no, pues ya me esfumé uno en la mañana, yo al mediodía. Trico en la tarde. ¿Cierto? Después otro en la tarde. La tolerancia va aumentando. Sin embargo, lo que tiene que ver con el efecto que necesita la persona se mantiene o inclusive disminuye. Es el típico y también como para manejar un tema transversal que es el consumo de alcohol, que es una sustancia psicoactiva legal, así como el tabaco, es como la persona consume una cerveza, dos cervezas y con tres, digamos que ya está en un estado no adecuado para tomar decisiones y demás y se siente mareada un poquito y se va para la casa muy responsablemente, etcétera, etcétera. Al cabo de un tiempo, nuevamente sale, socializa, sino que ya se toma tres cervezas, sin embargo, dice, ve, me siento como bueno para tomar hoy. Aguá, no vas. Exacto. Entonces, en este tipo de situaciones, la persona aumenta su tolerancia en la ingesta de alcohol o en el consumo de tabaco. Entonces, ya no aumenta de tres, sino cinco cervezas o de tres cigarrillos a cinco cigarrillos. Entonces, fíjense que la tolerancia aumenta, pero la sensación que requiere la persona para sentirse muchas comillas bien a través del consumo de este tipo de sustancias se mantiene o incluso disminuye. Por eso el consumo se hace repetitivo y por eso la adherencia se mantiene aún más. Ahí es cuando uno o dos se nos terminan convirtiendo en muchos más que se nos traslada a tener un comportamiento adictivo y que ya después va a ser muy difícil de controlar. Y este tipo de apegos sí que son difíciles de excluir de nuestras vidas. Entonces, pues qué bueno que antes de lo pensemos, lo analicemos y sepamos si realmente vale la pena o no. No, vicio, terminar haciendo vicio como tal, esa constante. Y todo en exceso, lo sabemos de épocas milenarias, todo en exceso es malo. Todo en exceso siempre nos va a traer consecuencias que a futuro van a ser irreversibles. Entonces, qué bueno que podamos generar estas campañas de socialización, de concientización sobre todo, para que nuestros jóvenes y jóvenes adultos puedan evitarlo. Sí, claro. Dentro de las campañas que se han venido realizando a través del plan de intervenciones colectivas, es fortalecer lo que tiene que ver habilidades para la vida. Allí trabajamos, por ejemplo, toma de decisiones, lo que tiene que ver con responsabilidad frente a las actividades a nivel social, educativo, laboral. Y que de alguna manera nosotros buscamos es que las personas, obviamente más jóvenes, en este caso nosotros abordamos a personas en los colegios, a los muchachos, a los jóvenes, y fortalecer todo lo que tiene que ver con toma de decisiones, en fortalecer lo que tiene que ver con ser consciente de su bienestar a nivel de salud, salud física, salud mental. Y tener muy en cuenta que como sustancia psicoactiva se puede desarrollar una adicción. Y como toda adicción, necesita un proceso bastante largo y bastante serio frente a la desintoxicación. Y obviamente frente a lo que tiene que ver con el desapego, como le decías, para manejar este tipo de situaciones. Muy bien. Doctor Nelson, hablemos acerca de si existen lugares como Alcohólicos Anónimos para intentar dejar el trago, para lograr dejarlo. ¿Existe algún lugar para poder decir, no voy a fumar más, voy a hacerme a un lado del cigarrillo? ¿O existe algún tipo de lugar como este o algún tipo de grupo? Dentro de los grupos que se pueden llegar a manejar, pues como toda sustancia psicoactiva y como toda dependencia a una sustancia, se maneja desde la adicción. Y toda adicción tiene sus grupos de ayuda. Están como, por ejemplo, los que son ludópatas, que son adictos al juego, los Alcohólicos Anónimos, como lo mencionabas. Entonces, son personas que deben primero reflexionar bastante frente a su situación actual y decir, definitivamente, esto no es solo cuestión mía, sino que está afectando mi alrededor, mi familia, mis amigos, mi parte laboral. Lo número uno que se afecta, por ejemplo, es la familia. La familia, lo que tiene que ver con personas que posiblemente, mujeres que están en estado de embarazo, como son químicos que están entrando y como fumadores pasivos, que llaman, también se puede llegar a haber afectado el desarrollo normal de un bebé. No, es que yo no fumo, pero pues realmente el que fuma es mi esposo. Mi esposo, pues, en la casa, como es la casa, pues no sale al patio, no sale a la calle, sino que es de la habitación, la sala, etcétera, etcétera. Fuma ese cigarrillo, pero pues yo no fumo, independientemente de eso. Es un fumador pasivo. Es un fumador pasivo. Y a nivel mundial son 8 millones de personas que mueren por causas del cigarrillo. Y 1.200 millones de personas que mueren por ser fumadores pasivos. Entonces, fíjese que no es que porque yo no fumo o porque no se quede. No. Si estás al lado de un fumador, igualmente te va a afectar. No en gran medida, pero sí en un porcentaje considerable que puedes desarrollar una enfermedad respiratoria u otro derivado. Conocemos, doctor Nelson, muchas abuelas murieron de cáncer de pulmón. Y ninguna de ellas fumaba. Pero la gran mayoría en aquel entonces cocinaban con leña. El solo respirar ese humo las terminaba contaminando y las terminaba afectando. Lo mismo pasa con ese fumador que afecta su entorno y hace que los demás terminen fumando de su mismo cigarrillo. Exacto. Fíjense, es un ejemplo muy claro el que mencionas, John Alex. Y que más que algún tipo de situaciones anexas, son espacios en los cuales nos vemos afectados de alguna manera. Y que, por ejemplo, nuestras abuelitas que cocinaban a leña, también, también se ve afectado toda su parte pulmonar, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con este tipo de actividades. Entonces, fíjense que las abuelitas no fumaban, pero de alguna manera este tipo de actividades las afectó. ¿Igual que un fumador? Igual, igual, igual. Y, pues, el uso de tabaco, de cigarrillo, pues, afecta a nivel cognitivo, comportamental, a nivel social. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos somos muy dados a que las partes que maneja el ser humano son las dimensiones de biopsicosocial. Entonces, somos biológicamente compuestos para determinadas situaciones, ¿sí? Entonces, los pulmones están hechos para recibir oxígeno, aire, nada más. No humo. Nada más, no humo. O, lo que yo catalogo, y con el respeto de las personas que consumen este tipo de elementos a través de los vapeadores, de los cigarrillos electrónicos, que porque no huele a cigarrillo, o sea, al típico cigarrillo, entonces lo cambio por algo que huele a aromatizante. Algo dulce. Sí, algo dulce, aromatizante, aromático. Pero no deja de ser un químico, no deja de ser artificial. Y la parte artificial no tiene nada que ver con la parte natural del ser humano. Muy bien. Pues, qué interesante Nelson, psicólogo que hace parte de este trabajo que viene desarrollando la administración municipal. Y que, pues, bueno, podemos ver cómo todo este tipo de factores terminan afectando la salud o alterándola y, pues, bueno, en medida se hacen este tipo de trabajos como estos programas de socialización y concientización de todo lo que pueda afectar nuestra salud. Sí, señor. Cabe también mencionar que, como venía hablando de los vapeadores y demás, estos elementos también tienen mucha adherencia y también la persona desarrolla dependencia a este tipo de elementos. Sobre todo los vapeadores, cigarrillos electrónicos, se están utilizando mucho en los jóvenes. Entonces, ya no es el típico cigarrillo, sino que empiezan a ahorrar para comprarse este tipo de elementos sin darse cuenta que a temprana edad el uso de este tipo de elementos, pues, está afectando su desarrollo. Muchas personas piensan que el ser humano se desarrolla hasta los 18 años, como la cédula cuando uno la adquiere. Sí. No, el desarrollo completo a nivel cognitivo, físico y demás, va hasta alrededor de los 25 años de edad. Entonces, fíjense que la gran cantidad de jóvenes que consumen este tipo de elementos son menores de 25 años. Entonces, todo su desarrollo a nivel académico, laboral, etc. va a darles mucha más exigencia. ¿Por qué? Porque, pues, obviamente, este tipo de elementos afectan su desarrollo, su parte cognitiva, alrededor de su respuesta y todos esos elementos que le exigen el día a día en su diario vivir. Muy bien, doctor Nelson. Las campañas se van a seguir desarrollando. Las campañas están activas desde lo cultural y desde lo social, tanto en la zona urbana como en la zona rural, porque sé que esas campañas ustedes también las han llevado a los diferentes lugares rurales, donde tal vez se vea en una menor cantidad, pero se ve. Y también se ataca y también se previene en este tipo de casos. Exacto. Nosotros venimos trabajando, obviamente, a nivel urbano, lo que tiene que ver aquí en la Dorada Caldas y, pues, obviamente, en los territorios que comprenden la Dorada a nivel rural, llevando este tipo de informaciones. También a través de las brigadas que se hacen con la Secretaría Local de Salud, mencionando desde la parte informativa y, obviamente, atendiendo todos los requerimientos de la población a través de la oferta de servicios que tiene la Secretaría Local de Salud, en trabajo en equipo que se hace a través también del plan de intervenciones colectivas y, pues, que allí se viene desarrollando toda esta serie de temarios. Es Nelson Martínez, psicólogo, quien hace parte también de este engranaje que tiene la Secretaría de Salud para el tema de prevención, control y campañas de prevención con respecto a nuestra salud. Del tiempo se nos acabó, doctor Nelson. Pues, bueno, lo voy a invitar para que en próximos programas sigamos hablando acerca de todo esto que va en torno al bienestar de nuestra sociedad, pero sobre todo de nuestros doradenses. Claro que sí. Muchísimas gracias nuevamente por el espacio. Muchísimas gracias a John Alex, a este medio de comunicación. Si no soy yo, tenemos una serie de profesionales, un equipo muy completo, a través también de la Secretaría Local de Salud. Estaremos muy atentos al llamado y, obviamente, muy pendientes a través de todas las campañas que venimos desarrollando y estamos a futuro proyectando por todo por el bienestar a nivel general de la población doradense. Muy bien, señores. Pues, a todos y a todas, mil gracias por estar atentos a este programa. Nos encontraremos más adelante con más de La Salud en Tus Manos. ¡Feliz día para todos!